Escribir una serie de cosas, pero creo que cuando uno escribe y así no se salen, no salen, no salen, como dicen, del corazón. Entonces sí quiero agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo, porque el tiempo no tiene costo, o sea, no tiene un precio. Entonces creo que lo primero que tengo que agradecer es su tiempo de cada uno de ustedes. Solicitar de nuevo su apoyo para la nueva administración. Yo supongo que una de las prioridades es seguir conservando y protegiendo a las tortugas marinas. Creo y estoy convencida que todos los que estamos aquí estamos por condición, más que porque nos paguen por venir. Si realmente el tema del medio ambiente es nuestra prioridad, sumémonos a ello, donde estemos y la trichera en la que estemos cada uno de nosotros. Yo me sumaré también en el aspecto de que si hay algo que defender y que está en derecho, lo que tendremos que hacer, porque eso es lo que tenemos que defender. Finalmente estamos hablando de un tema ambiental en el que nuestra prioridad debe ser en las generaciones que no han nacido. Yo cuando hablo de tema ambiental, pienso en mis hijas, pienso en mis nietos que no han nacido y sí me gustaría mucho tener un ambiente. Muchas gracias.